Hola a todos, bienvenidos a otro video de Generation Oscars, si es primera vez pasando por este canal, mi nombre es William En el video de hoy te quiero enseñar mi 1957 Buick Super Riviera Y no, no estás viendo un video repetido porque sé que hace poco también te estuve enseñando un 1957 Buick Super Riviera Pero aquel era dos puertas sin columna y este que te voy a enseñar hoy es un cuatro puertas sin columna totalmente original Un carro que nunca ha sido restaurado, un carro que nunca ha sido pintado El carro ha tenido tan solo un solo dueño, literalmente todavía no lo he puesto a mi nombre Hoy acabé de sacarle seguro y me están haciendo los trámites para hacerle traspasos Así que en estos momentos, en este mismo instante donde estamos filmando este video, este carro solamente ha tenido un solo dueño Si es primera vez pasando por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas Este canal es dedicado a los amantes de los carros clásicos de los 1940, 50 Y si ya eres uno de mis suscriptores que estás suscrito desde anteriormente, te doy las gracias por el apoyo Especialmente si llevas conmigo desde mis comienzos ¡Gracias! 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 Y bueno, yo estoy seguro que muchos hemos escuchado historias de carros que están 100% original De carros que guardan una historia única Un pasado que se repite muy poco en carros similares Y este es uno de esos carros que me he dado la posibilidad de encontrar Fue una casualidad muy grande, una casualidad que casi nunca están escritas En el año 57, Buick Super era uno de los carros más caros que había en la línea Buick de General Motors Incluyendo también el Roadmaster que era el que estaba por encima de este Este modelo lo hicieron 4 puertas, 2 puertas, 5 columnas como uno que tuvimos en el canal en venta hace pocos días literalmente Pero este es el Super Riviera 4 puertas, 5 columnas Un poco más grande para las personas que querían pasear o transportarse en aquel entonces con toda su familia O tenían niños o quien sabe, a lo mejor querían un carro más espacioso Tenían la posibilidad de comprar el Super Riviera 4 puertas, 5 columnas que brindaba la misma belleza, el mismo lujo El mismo look clásico y deportivo que el 2 puertas sin columna Pero tenía 2 puertas adicionales para esas personas que tenían una familia más larga Miren que carro tan bonito Señores, este carro está 100% original incluyendo su pintura Este carro nunca ha sido restaurado, nunca ha sido pintado, nunca ha estado en un accidente Como pueden ver aquí podemos observar su pintura gastada en el guardafango Aquí también encima de este fender también tenemos un poco de desgaste en la pintura El carro era de una señora que vivía en New Jersey El carro lo compró como nuevo en el año 57 y en el año 87 lo deja de manejar Resulta ser que la dueña era una señora que era la dueña de una fábrica que reciclaba plásticos Y hacían cosas con plástico y bueno después lo vendían Era una fábrica que después que los chinos empezaron a hacer negocio con los Estados Unidos Se vio en la posición de cerrarla, de abandonarla Y el carro se queda adentro de esa fábrica Les voy a estar poniendo fotos de como el carro estaba cuando yo lo encontré O cuando me dijeron el carro donde estaba y como estaba Y la historia que tenía Yo me quedé frío, casi que no creí lo que me estaban contando El carro estuvo guardado desde el año 1987 Hasta hace unas cuantas semanas que yo lo encontré Le tuve que poner cuatro gomas nuevas, hacerle los frenos y ponerle una batería nueva Es lo único que el carro no tiene original del año 1957 Todo lo demás, los cromos, la pintura, todo está en excelentes condiciones El carro tiene 17 mil millas en el tablero que se los voy a enseñar ahora La pintura en algunas partes está gastada, como pueden ver aquí El carro no tenía la pintura en estas condiciones Este carro yo lo pulí Tengo un pequeño videíto que les estaré poniendo en un segundito Sobre cómo estaba la pintura y el proceso que hice para poderla pulir Y que la pintura se viera en estos momentos con el brillo que tiene Y bueno, como ven, estoy puliendo este carro Pintura original Ya terminé de pulir lo que es la parte del pasajero Estoy puliendo el colorcito mamoncillo que tiene La parte de arriba, todavía no he pulido la parte de abajo, la más oscura Pero lo que es todo esto aquí, ya lo pulí Señores, este carro tiene pintura original, tapicería original Ha cogido bastante brillo comparado a cómo estaba Así estaba él, miren la parte de acá ¿Ves? Mate, miren esta cómo está Ahí pueden ver la diferencia Y me falta todavía toda esta parte de aquí del carro Miren aquí cómo está todo esto aquí Tiene mugre, tiene una costra pegada El maletero me falta pulirlo también Pero ya lo que es toda esta parte de acá Como pueden ver está mucho más brillosa que el otro El techo todavía no lo he pulido Y bueno, díganme qué les pareció ese video Cuando el carro llegó con la pintura original Obviamente todo esto aquí Miren cómo cambió El carro ya no es nada comparado Como cuando yo lo recibí Me tomó bastante tiempo pulirlo Y sacarle el brillo que ustedes ven ahora Miren cómo me quedó ahora el capó Miren el reflejo de las nubes Las palmas Qué diferencia, eh Es increíble que este carro Haya sobrevivido todos esos años Y que se encuentre en las condiciones que está Las puertas cierran Que es una preciosura Un sonido único Miren esto Yo a veces en mi casa Me encuentro abriendo y cerrando Las puertas del carro Simplemente para escuchar Cómo suenan Esto que ustedes ven aquí Son extras Que se ponían en el dealer Cuando tú lo comprabas Hoy en día Los venden también En los a topar Pero no son originales Este carro lo tiene Totalmente original Inclusive si se fijan Este molde que está aquí Pasa por encima De esto El interior de las puertas Está también en excelentes condiciones Por abajo El carro está nuevo Miren los paneles Con su tapizado original Su tela con su vinil original Tiene algunos detalles Como es obvio Un carro que tiene muchos años Y estuvo guardado mucho tiempo Estas juntas Aquí de la ventana Me voy a ver en la obligación De reemplazarlas Porque como pueden ver Están ya calcinadas Y un poco deterioradas Eso se lo voy a poner nuevo Hay páginas que venden Partes para todos Estos carros clásicos Especializándose en build Y una cosa que voy a hacer Es cambiarle Todas las juntas Del carro Miren la parte de atrás Del carro Lo bonita que es Aquí tenemos Su defensa trasera Con esas luces Inclinadas Que es una preciosura Y su emblema En medio que dice Super Y justamente En el centro De la defensa trasera Tenemos El lugar Por donde se le echa La gasolina Que inclusive Hasta la tapa Es totalmente Original El tanque de gasolina Es original Yo me he metido Abajo de este carro Y lo he visto Por todas partes Pulgada por pulgada Piso por piso Panel por panel Y no tiene nada de óxido El carro está En excelentes condiciones Como dije Estuvo guardado Desde el año 1987 Hasta hace unas semanas Que yo lo encontré Que me dijeron Donde estaba Pertenecía a una señora En un segundo Les voy a enseñar La pequeña historia Que se encuentra En el maletero Con fotos de la señora Al lado del carro Cuando lo compró Nuevo Miren este carro En las condiciones Que está Se me corta la voz Haciendo este video Me erizo Porque es un carro Que en estos momentos No creo aún Que es Que es mío Es una preciosura El carro este Está 100% completo No está No es un carro Que no ha sido molestado Yo he tenido muchos carros En muy buenas condiciones Carros muy buenos Pero cuando prestas atención A algunos detalles Te das cuenta Que ya me dieron la mano Que hay un cable suelto O que hay algo Que no tiene que estar Donde va Y pudiese estar Hecho de otra manera Más profesional Este carro está 100% original Incluyendo el motor Obviamente Tiene algunas cositas Como pueden ver aquí Tiene unos pequeños Golpecitos De algo O arañazos Miren esa defensa Lo linda Lo original que está No hay un óxido No hay nada Este es un carro Que nunca lo han tocado El motor Como dije 100% original Nunca lo han restaurado Tiene 17.000 millas Nunca lo han pintado El carro suena Que parece Que está acabado De salir De la fábrica Esta manguera Que está aquí Se le tuvo que cambiar Porque estaba partida Se puso también Un filtro de gasolina Ya yo He ordenado La línea De gasolina Que va desde abajo Desde la bomba de gasolina Hacia El carburador Y en unos días Se los estaré poniendo El carro está equipado Con power steering Y también está equipado Con power brakes Su filtro original De aire Como pueden ver El carro Tiene su motor Desgastado Al igual Que la parte De afuera Del carro Aquí tiene su recipiente Para echarle Agua A los limpiapalabrisas El radiador Original También En buenas En buenas condiciones Inclusive Miren como aquí Tiene El cable Negativo De la batería También forrado En esa tela Que se usaba antes El carro Nunca lo han tocado Y el motor Y el carburador Está tan afinado Que parece Que desde que salió De la fábrica Y lo tocaron Los ingenieros mecánicos De la General Motors En el año 57 Más nunca nadie Le tocó el carburador Más nunca nadie Le tocó La entrada de aire Y gasolina Y está súper afinado Súper ajustado Todavía arranca Por el acelerador Miren como tiene aquí Este Esta insulación Original Inclusive Como pueden ver Nada de óxido Todo está 100% Original Nunca ha sido Pintado Nunca ha sido Tocado Con una mecha Para chapistearlo Nunca ha sido Chocado Todo el capó Alinea Bien 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 Miren como aquí También tiene Algunas partes Que están Gastadas Por los años Y después que yo lo pulí Salió un poquito más Esa pintura De abajo Miren los paneles De la puerta Que lindo están De nuevo Este no es un video Que estoy haciendo Anunciando el carro A la venta Este es mi carro Que no me veo Vendiéndolo Por largo rato O una persona Que fue a mi casa A verlo Y es Un conocedor Bien Eh Bastante De lo que es Los carros clásicos Me dijo Que es uno De los Buick Más nuevos Que hay En todo Miami Más Originales Y Que si no es Por menos De 30 mil dólares Que él No lo vendiera Así que Ese sería El comienzo De El precio De un carro Como este Eh No menos De 30 mil dólares Y quizás Aún más Como pueden ver Aquí Tiene Inclusive La señora Le había puesto Un cojín Para poder estar Un poco más Alta A la hora De manejar Ya que Con el pasar De los años La señora Envejeciendo Fue poniéndose Más pequeña Y en vez de ver Por encima Del timón Miraba A través Del timón Así que Así que Para estar Un poco Más Alta Decidió Poner Eso Las alfombras También son Originales El carro Tiene Power Steering Power Brakes La alfombra También es 100% Original Nunca se la han Cambiado Miren Como está Por dentro Su pintura Original Nunca lo han Pintado Inclusive Adentro Del techo También se Conceba En tremendas Condiciones Y Estoy Más que seguro Que hasta El bombillo De la luz Del techo Es también Original El interior Tiene su vinil Con su tela Original de fábrica Adelante Y atrás Y me gusta mucho Que el asiento De atrás Tiene Este Asesorio Para poder Apoyar El brazo A las personas Que van sentadas Atrás Que de por si Va muy cómoda Porque Tiene Tremendo Espacio Este carro En la parte De atrás Vamos a Asentarnos Estoy seguro Que aquí atrás No se han sentado Muchas personas Que comodidad Señores Miren La amplitud Que tiene Este carro Uno puede ir Sentado De aquí atrás Como si fuese Un presidente En el año 1957 Apoyando El brazo Aquí en el medio Aquí atrás Tenemos Su Cenicero Un encendedor Inclusive Miren como Esta Soguita Que tiene Atrás Para aguantarse Está Estiradita Muchas veces Estas Soguitas O estas Agarraderas Tienden A colgar De lo Ya lo Estirada Y degatada Que están Inclusive Tiene aquí Para cogerla Y que no se mueva Señores El carro Es una Belleza Miren Miren Este carro Yo a veces En mi casa Abro Voy para el garaje Y me siento Adentro del carro A pensar A detallarlo A mirarlo Porque me gusta Tanto Y aún no puedo creer Que este carro Sea mío Miren el timón En las condiciones Que está Totalmente Nuevo No está Crackeado No está partido Un poquito Amarillo Por los años Porque estos timones Eran blancos Pero al pasar De los años Ese plástico Se ha puesto Amarillo Pero no está Ni partido Ni nada La pizarra En excelentes condiciones Este carro Recuerden Que estuvo Guardado Desde el año 1987 Hasta hace Literalmente Un mes Que yo lo compré Para poderlo Traer A Miami Fue necesario Ponerle Cuatro gomas Nuevas Una batería Y Hacerle También Los cuatro Frenos Se le cambiaron Los cilindros De frenos Las líneas No hubo necesidad De cambiarlo Ni la manguera Tampoco Un carro Que está Como nuevo Por arriba Y también Por abajo El carro Arranca también Por el Pedal Todavía no lo vamos A arrancar Pero Si quiero enseñarles Que hasta el radio Funciona En aquel año El radio Se llamaba Sonomatic Era la marca De radio No sé exactamente Lo que quiere decir A la derecha De radio Tenemos El reloj Y aquí abajo Tenemos la guatera Comunicación Con Iván Pérez Que está siempre 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 Pero siempre En sintonía Con ventanas Y además También Pasamos A saludar Bueno doctor Bueno doctor Que se tome en cuenta Que se tome en cuenta Que muchas personas En el mundo Las nuevas Con la nariz Y Sombría Leonardo Y Susana También están En sintonía En este momento Así que les envío Un beso Grandísimo El beso El beso Miren este radio Señores Vaya Que puedo decir Que puedo decir La pizarra Todo le funciona La gasolina El amperaje La presión de aceite La temperatura Cuanta milla El carro Marca 17,725 millas Como pueden ver aquí Miren el centro De este timón Como te dice Power Steering Y esto es como un cristal Que Entra en el centro Del timón El pito funciona Cuando pones la emergencia Y abres el chucho Se te enciende una luz Que te deja saber Que tienes la emergencia Puesta Para que la puedas Quitar Vamos a volver a cerrar El chucho Y también tiene un accesorio Que si le das vuelta A esto que está aquí Aquí te dice A qué velocidad Tú Tú tienes seteado El cuenta milla Cosa que cuando llegues A la velocidad Que tú quieres Por ejemplo Si no te quieres pasar Si no te quieres pasar De los 35 millas por hora Estás en una zona de escuela Y no te quieres pasar De 35 millas por hora Tú pones aquí 35 Lo puedes cambiar Y Cuando llega a 35 millas por hora Pita Dejándote saber Que ya Llegaste a las 35 millas Que no te Que no te No te pases El carro corre Muchísimo Muchísimo Ahora vamos a irnos a dar Una prueba de manejo Les voy a enseñar el carro También para que escuchen Ese motor como suena Y el escape No tiene nada de ruido Es un carro Super calladito Inclusive La moflería que tiene Es la original Y tiene doble silenciador Uno en el medio del carro Y uno a la salida Del escape Para hacer el carro Aún mucho más silencioso Aquí tienes Los controles De los limpiapalabrisas Y también Para echarle agua A los limpiapalabrisas Cuando están sucios Y esto Créanlo o no Es un Un adorno Que se cuelga En el retrovisor Que está ahí Según tengo entendido yo Desde que el carro La señora Lo compró nuevo Es más Para poderlo quitar Hay que zafar El espejo De lo contrario No sale O cortar El cordel Con que se aguanta Miren que bonito Y me gusta Porque pega con el carro Tiene un tono Rosadito Son las piernas De una muchacha Con unos tacones Bien Bien bonito Que está Bueno Vamos a enseñarles El maletero Un segundo Y Enseguida Les voy a llevar A dar una vuelta En mi 1957 Buick Super Como pueden ver Una sola llave Para todo el carro Y aquí Está El llavero Original Que en aquel entonces Tenía un estuchito Para tu guardar la llave Pero ya se rompió Y No he podido quitar La llave de aquí Porque para quitar La llave de aquí Tengo que picar Este Este alambre O este metal Que aguanta la llave Así que por el momento Lo voy a dejar ahí Inclusive Tiene hasta Un Un papel Con El año del carro El VIN La chapa Que según tengo entendido Fue puesto En el año 57 Cuando el carro Aún Estaba en el dealer Eso se lo puso El dealer En el año 57 Para poder diferenciar El carro De los demás carros Que habían Miren el maletero Tiene su Goma de repuesto Original Y La señora Inclusive Había comprado Pintura Original O se la dio O se la dio el dealer En el año 57 Un frasco De pintura Original Del carro Aquí Tienen El El título Original Del carro Como pueden ver La señora Que lo compró Originalmente Se llamaba Margaret Case Aquí tienen El VIN Del carro Que es el mismo VIN Que tiene En la puerta El carro Y aquí abajo Tienen La foto De la señora Original O la dueña Original Del carro Con Con el carro Miren que Que bonito Dice aquí Margaret Case La dueña Original Del carro Desde el año 1957 Y la foto Se la tiraron En el año 1987 Justamente Unos días Antes De que ella Guardara el carro Adentro de su De su factoría Y se quedara ahí Entonces aquí dice Buick De 1957 Super Ford Riviera Hay muchas personas Que me dicen Que Riviera Muchas personas No Una persona Que me llamó Señores Y me dijo Que el Buick Riviera No Vino A existir Hasta En 1961 1960 No sé Esta persona De donde sacó Ese dato Pero Te quiero enseñar Que aquí hay un papel Original Del año 1957 Cuando el carro Se compró En este dealer Que se llamaba Russell B. Case And Son Que quedaba En New Jersey Aquí tienen La dirección Original Del dealer Ahorita voy a Meterme En esa dirección Para ver Que es lo que sale Ahora Dice que es un Buick Del año 57 Modelos 53 Super Cuatro Puertas Riviera Ahí tienes El nombre Que es Riviera Que dice O certifica Que si existía El modelo Riviera En aquel entonces El bin Del carro Que es el mismo Que tenemos Aquí arriba Y te dice Todas las opciones Que el carro Tenía Cuando lo compraron Nuevo Dice que el precio Básico del carro Era $3,971 Y después De todas Estas opciones Siendo La de $100 La más cara Que era la opción De radio El total De carro Fueron $4,386 Dice Que Speedometer Reading Dice que La última vez Que leyeron El Cuentamilla Del carro Fue en Noviembre 10 De 1979 El carro Tenía 16,361 Millas Y Serán Millas Actuales En este momento El carro Tiene Como les enseñé Anteriormente 17,725 Millas 17,725 Millas Lo pueden ver Aquí A la izquierda Y El papel Que les acabé De enseñar Certifica Que el carro Tiene Esas millas Originales Y que Las leyeron En El Año 79 Después En el año 87 El carro Guardaron Dice Aquí Que Este carro Fue manejado En el año 57 Por la señora Russell Case Que es Esta Que está Aquí Cuando El carro Era nuevo Después En el año 57 Lo vendieron A Ada Marcelus Quien Obviamente No Lo manejó Mucho En Noviembre 10 Del año 79 Quiere decir Cuando el carro Tenía las 16.000 Millas Se lo volvieron A comprar En las condiciones Que está En estos momentos En la foto Y La señora Lo tuvo Desde el año 80 Y Desde el año 79 Lo volvió a tener Que fue cuando Se lo volvió A comprar La señora Hasta el año 1987 Cuando lo dejaron Estacionado Adentro De Ese De esa fábrica Que les dije Quiero recordarles Que por favor Le den un me gusta Al video Si están disfrutando Mi contenido Que se suscriban Al canal Si es primera vez Pasando por aquí Y que le envíen Mis videos Y mi canal A alguna otra persona Amistad tuya O familiar Para que también Se suscriban Y que disfruten Del video que yo hago Y que me ayuden A que mi canal Siga creciendo Ya somos Más de 62 mil Suscriptores Y Mi meta Es llegar Lo antes posible A los 100 mil Suscriptores Y No sería posible Sin ninguno De ustedes Así que Muchas gracias Ahora lo próximo Que voy a hacerles Llevarlo A dar una vuelta Conmigo Vamos a arreglar El cojincito Donde la señora Ponía Su Traserito Metemos la llave Aquí Donde dice On Y apretamos El acelerador Hasta lo último El carro señores No se siente Como les dije Tiene Un Un exhaust O una moflería Original Súper calladita Súper silenciosa El carro Cuando se maneja Maneja Que parece Que estás En una Alfombra Mágica El motor Camina Y suena Se siente Funciona Como si fuese Un carro Acabado de salir De la fábrica Literalmente Lo que el carro Tiene son 17,725 millas Y en el año 79 Tenía 16,000 Y pico Yo Como amante De estos carros clásicos Me siento Una persona Súper Eh Bendecida Y con mucha suerte De tener La dicha De tener Este carro Bueno Vamos a dar Una vuelta Ahora Por aquí Por el barrio De mi casa Para que lo puedan Ver El carro Es automático Voy a estar Lanzando El drone También Para que Nos siga Y Que vean Lo bonito Que luce Este carro Desde el aire Me gusta mucho Este Ornamento Del retrovisor Es de madera No es de papel Es de madera Miren como luce El carro Con las ventanas Para abajo Cuatro puertas Bastante amplio Le funciona El cuantamilla Como pueden ver Aquí Es un mercurio Que sale Eso fue algo Que yo les enseñé También Es un video Que les hice De 1957 Buick Dos puertas Sin colonas El pito Funciona También Le puse Cuatro gomas Nuevas Banda blanca Y le puse El El estilo Moderno Cuando lo mira Parece Que son Bandas blancas Viejas De la época Pero Tiene El El rodaje Moderno Así que es Mucho más Cómodo Y Y se siente Mucho mejor Al andar Bueno Nada Los dejo Ahora Disfrutando De este Carro Con las Imágenes Del drone Espero Que el video Les haya gustado Por el momento No tenemos Este carro A la venta Pero Tenemos otro Muy parecido Que si Estamos vendiendo Y si hay Alguien Que está Interesado En comprar Ese otro Buick 57 Que tenemos Es igual Que este Cuatro puertas Sin columnas Pero es un carro Que ya ha sido Restaurado Me pueden Llamar Al 305 783 0755 Para más Información Les estaré También subiendo Un video De ese Carro Pronto Pero Por el momento Los dejo Con Las ansias De tener De tener Este Que por el momento No lo estamos Vendiendo Gracias a todos Por ver el video No olviden Darle un me gusta Suscríbanse al canal Y bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!